El prestigio de un pintor, por su defecto, está en el conjunto de su obra. La palabra puede ser impactante, ¿no? Por dimensión, por calidad y por ver la diversidad de estilos que se ven en el conjunto. O sea, estás pintando y se te va todo. Porque es un disfrute, pintar es un disfrute. Me he sentido muy halagado de estar tan bien rodeado, ¿no? Para mí es un orgullo estar con estos pintores aquí. Igual es uno de los motivos por los que me anima a hacer el mural. Primero, es un reto al estilo vasco, es decir, a lo bestia. 400 metros pintados por 15 artistas, haciendo cada uno lo que le haga la gana, sin sujetarse a una norma, a un guión, ni a una condición ninguna. Sino pinta lo que tú sabes, pinta lo que quieres, que lo vamos a colgar en nuestro pueblo. Eso me parece maravilloso. Pues supone un reto, es un proyecto muy interesante en el que nunca había participado tanto en unas dimensiones tan grandes como el trato que he tenido con los otros artistas. El decir, bueno, pues a ver si puedo con ello, ¿no? Y luego estar a la altura de los demás es otro reto. Que hayan contado conmigo, pues me ha hecho mucha ilusión. Y luego a ver si gusta, a ver cómo queda aquello, la ilusión de verlo todo colgado. O sea, que son muchas ilusiones juntas. Miedos tremendos, pánico, pánico, pánico. Pensaba que igual no podía estar a la altura de las circunstancias. Pero luego hay otra cosa que confío plenamente en mí. Y entonces he puesto todos mis conocimientos que tengo durante muchos años de un trabajo diario. Y al final la obra, pues ha ido saliendo, pero por experiencia ya personal. Para mí, en principio, ha sido una experiencia muy buena hacer el mural, ¿no? He aprendido mucho, he disfrutado mucho haciéndolo. Ha habido altibajos, ¿no? No pretender ser mejor que nadie, sino dar lo mejor de ti para que por lo menos te sientas con la espalda cubierta o con la honra cubierta para no desmerecer de lo que hagan los demás. Orduña me transmite paz, me transmite aire, oxígeno, vida, energía, primaveras. Me he inspirado y me he basado en las rocas de Orduña, que son lo que envuelven al pueblo. Y he tratado de representarlas con planos de colores, texturas y un poco es toda la roca que envuelve a Orduña. Me he inspirado en un incendio que en el año 1535 hubo aquí en Orduña. Tenía el dilema de hacer una obra creativa con un mensaje. Más que con un mensaje práctico, con un mensaje humano y con un mensaje social. Cada vez me fui consolidando más en que esto tenía que ser un panorama de la actividad del pueblo vasco en el ámbito deportivo y más tradicional. Por eso estoy un poco inspirado en esa necesidad anímica mía de dejar patente el reflejo de lo que siento en este momento en que desarrollo mi destino. Yo con mi cuadro lo que quiero transmitir es libertad. Cuando yo hago este tipo de juego de las manzanas en el aire o de las frutas en el aire y busco prácticamente ese tipo de atmósfera, deseo que la gente esté en el espacio, que sea libre, que se pueda transportar donde él quiera solamente sin necesidad de usar este hermoso coche que tenemos. Es solamente usando la energía de la ingravedad y la gravedad. Bueno, al público al final lo que intentas es transmitir lo que tú sientes. Tú haces una obra, luchas en el desarrollo de la misma, hasta que al final, en la batalla esa, te encuentras ante tu obra y ante el aprobado que tú le das y que esperas que la gente a su vez le dé. Cada uno tendrá que decir si verdaderamente lo da como válido, lo da como bueno, si le gusta o no le gusta. Y es al final todo lo que persigues. Me gustaría transmitir lo que yo he sentido haciéndola. Pasión, al mismo tiempo ternura, es una mezcla un poco difícil, ¿no? El artista, a partir de lo que quiere hacer, el público, la gente, recibe esa información y transcribe en función un poco de su idea, de sus conocimientos y de su sensibilidad. Es como una especie de suspiro, de anhelo, es como una playa donde las olas reflejan ese malestar de una sociedad ante determinados aspectos que vive la propia sociedad. La esencia de Orduña, un poco el alma del lugar. Ese oxígeno, esa paz que da Orduña, esa inocencia y esa pureza natural que tiene Orduña, sin intoxicar. La fuerza que tiene el mural lo van a captar. Y yo pienso que en pintura si uno es capaz de sugerir algo y que sea el observador el que termine la obra, has conseguido mucho ya. Y yo pienso que en pintura si uno es capaz de sugerir algo. Una de las ventajas del mural que me he encontrado es que al ser un tema grande y ser paneles, el trabajo se va enriqueciendo de panel en panel. En un panel siempre te queda igual una idea por hacer, entonces se la transmites al otro. No es lo mismo una textura pequeñita que grande, porque en un sitio pequeño al final hay muchas cosas que se pierden y no se aprecian, pero aquí salen muchos más matices. A mí me encanta pintar en tamaño grande porque tienes mucho más libertad, más todo. Lo que tiene este formato es que te da mucha libertad, que tú tiras ahí manchas enormes y puedes trabajar de una forma muy anárquica y eso siempre es divertido. Cuando yo traía otro tipo de idea para hacer, cuando vi las dimensiones de mi cuadro y digo, esa idea que llevo no me sirve para nada. Para una persona suele mover los tableros, tiene un manejo un poco complicado, pero a la hora de pintar la verdad es que es mucho más atractivo que una escala pequeña. Y sí me ha parecido trabajo en el sentido de las condiciones que hemos estado trabajando, con lluvia, con viento, que se nos caían los cuadros, que se nos mojaban, que los tirábamos al suelo, entonces las humedades entraban por abajo, los subíamos, las goteras caían por arriba. Se han habido esos problemas, el frío, el viento, el aire, la lluvia, el calor, pero que el tamaño no me asusta para nada. Aunque sea el tamaño grande, el tema es el mismo. Una vez que has resuelto ya el tema del color y la composición, es llevarlo a cabo y mantenerte en ello. Prácticamente lo mismo que hacer un cuadro de metro por metro. Mi planteamiento es hacer un tipo de colás de madera, donde la madera establece un poquito la comunicación del fuego que hubo en su día. El color, si lo combinas bien, si lo transmites bien a la hora de componer, por ejemplo, puede crear una forma armónica que inclusive, aunque no entiendas de arte, te va a gustar o posiblemente no te guste si al final solo te gustan los paisajes. Pero en este caso, por ejemplo, es una obra muy categórica, muy contundente, donde lo que se fuerza es el color. El color y la estructura entre sí, entre esa integración de los colores y la forma, es lo que hace que la obra, por ejemplo, al final tenga una unidad en conjunto. La plástica humana del pueblo vasco es poderosa, es fuerte, es sólida, se basa siempre en deportes de energía. La construcción de mi obra va ahí un poquito reflejada también en cómo va ahí luego colocada en los techos astiales. Y como van ahí con muchas texturas y está representada con dobles tablas, con volúmenes, con huecos, espero que la luminosidad me ayude a establecer la idea que yo quería conseguir en dicha obra. Al ser un techo, pues también enedrita ser luminoso y por eso elegí este cielo un poquito nubloso, con fondos blancos casi, para que los verdes se vean mucho más claros y eso y dar un poquito alegría al tema y notoriedad. Los techos tienen una tendencia de alguna forma de aquilatar, de alguna forma lo que es las percepciones y eso puede transmitir una magia a la hora, por ejemplo, de verla colocada. Al final te puedes emborrachar viendo la obra de un pintor solo. Y en este caso van a ser un grupito de pintores muy selectos, cada uno va a aportar todos sus conocimientos y eso te va a hacer descansar la vista de mural a mural y te vas a sentir como una fiesta de arte, que no te vas a cansar de verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pintura es, la verdad que es muy apasionante, engancha mucho. Es un oficio duro y a veces hace cuesta arriba, pero al final el esfuerzo siempre compensa. Supone un reto, supone también un compromiso, supone miedo, supone muchas cosas. Yo creo que ningún pintor está satisfecho, nunca, total. Siempre dices, podía haber, te queda siempre, igual no hubiese podido mejorar. Tanto como para la ciudad de Orduña, como para todos nosotros, nos supone un reconocimiento, el reconocimiento de que aquí estamos, principalmente. Que no sea Orduña la gran desconocida. A lo que fue en su vida Orduña y lo que puede ser Orduña en estos momentos, con luz asentada, con luminosidad y una Orduña ya establecida. Pero yo creo que va a ser un cambio sustancial. A lo que es la imagen de los astiales, pues van a coger el protagonismo que tienen dentro de la arquitectura de Orduña. Se puede decir que es un cruce de caminos de intercambio de culturas, de conocimiento y de colores. Unir la cultura al turismo y entender la cultura más allá que como un bien propio, también como algo a lo que se le puede sacar un rendimiento económico. Que le revitalice, tanto en el comercio como en las visitas, en su, digamos, publicitación al exterior. Y que nos va a ayudar a posicionar el nombre de Orduña, pues a niveles, como mínimo ya a nivel estatal, y ya está hablando que puede ser incluso a nivel europeo, por las dimensiones y por las características de la misma. Que no se quede en nada, sino que todo nuestro esfuerzo, no el mío, sino el de todos, pues que llegue a buen puerto y suponga un, no sé cómo decirte, un despertar de este mundo que está muy parado. Digamos que esta obra, este esfuerzo de todos los que estamos haciéndolo, pues tiene que seguir para decir, en Euskadi hay actores, artistas y gente que sin recurrir a publicidad foránea es capaz de publicitar cualquier lugar y decorarlo adecuadamente a un ritmo europeo. Es sacar el arte a la calle y realzar el arte que en estos momentos, pues está verdaderamente en crisis, igual que la economía y que todos los valores. Una pequeña huella, ¿no?, dentro del casco histórico de Orduña, que ha cumplido las expectativas de ser trascendente y de no dejar indiferente a la gente. La gente de Orduña va a ser realmente la protagonista de su pueblo, la que se va a sentir día a día cada vez más orgullosa de lo que tiene. Orduña va a ser realmente la protagonista de su pueblo, la que se va a sentir día a la gente. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. Con ouf, hassle. No. 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 No.